¿Qué tal? Buenos días, 6 de septiembre de 2017, estamos en Kildor, Texas y tenemos una pegadora General Typer, es para pegamento en frío, es para pegamento normal, es blanco, está en venta, trae su elevador y es la típica pegadora semi-automática, donde tu doblas y avientas, es marca S&S y ya incluye el sistema de pegado, para mayores informes un carro con seca al 55, 24, 75, 53, 10, pegadora universal General Typer, para caja de cartón corrugada. Estamos aquí en una planta de ente, casi se remata todo, si alguien le interesa podemos negociar. Sí, ok, muchas gracias.